Nadie va a vender el contrato que tiene definido, nadie lo va a vender, todos los que estamos aquí tenemos el contrato indefinido, no lo vamos a vender, no lo vamos a vender. Hasta las instalaciones de la Administración Distrital de Buenaventura llegaron cerca de 55 trabajadores pertenecientes a la empresa de recolección de basuras BMA en protesta por el atropello que, según ellos, están recibiendo por parte de los dirigentes de la empresa recolectora de basuras. Que acá nos suspenden dos meses, ocho días, cuando puede ser un solo llamado a atención y nos están suspendiendo, nos vulneran nuestros derechos. Estamos en un sindicato y quieren que el sindicato se acabe. Ellos dicen que cuando queden 20 trabajadores se acabó el sindicato, entonces le ofrecen a los compañeros que 3 millones y medio, 5 millones, para que bajen el contrato y se salgan del sindicato. Aseguran que dentro de los atropellos se les está violando el derecho al trabajo, la salud y el pago de salarios. De igual forma, denuncian persecución laboral, toda vez que se les obliga a recibir, según ellos, la suma de 5 millones de pesos por el cambio del contrato indefinido a definido por cuatro meses. Somos personas que servimos en el momento que estamos barriendo o que se están tirando las bolsas al carro como operarios de recolección. Con ellos no se puede hablar, porque por lo menos anteriormente que estaba el gerente, el señor Néstor David, es una persona como muy prepotente. Entonces, nosotros hicimos una, se hizo una mesa de negociación, nunca, o sea, hubo una mesa, dos veces se sentaron y ya de ahí para allá ellos no, o sea, lo que nosotros pedimos como trabajadores no vale. Lo colocan a cuatro meses, después a un año y así le van, eso es quitarle los derechos a las personas que estamos trabajando en la empresa. Miembros del sindicato afirmaron que su presencia en la alcaldía se debe a un llamado de atención hacia el alcalde Víctor Hugo Vidal Piedraíta, esto debido a los incumplimientos que ha tenido el burgomaestre con los trabajadores, a quienes les prometió en elecciones que de ser elegido alcalde buscaría una empresa pública para mejorar las condiciones laborales. laborales.